El jefe del gabinete ministerial, César Villanueva, ha expresado su confianza en el respaldo que recibirá por parte del Congreso de la República para que, lo más pronto posible, él indica el 7 de octubre, se realice un referéndum para validar las reformas planteadas por el Ejecutivo. La recomposición del sistema judicial es urgente, por lo que espera que el referéndum se dé en el mes de octubre. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, se mostró optimista de que el Congreso aprobará las propuestas de reforma presentadas por el Ejecutivo. Y lo más rápido que se puede hacer sin mayor costo y facilitando a la población es empatando con las elecciones regionales que están en octubre, ¿no? Si no alcanza para la primera vuelta, por lo menos para la segunda vuelta. Como parte de las soluciones frente a la actual crisis por los casos de corrupción, ratificó que también es necesaria la reforma política planteada a través del referéndum que tiene como uno de sus puntos la no reelección de congresistas. Se asustan con la reelección. Dicen, ah no, pero se necesita gente experimentada en el Congreso. Claro que se necesita en todas las actividades gente experimentada, pero la experiencia es positiva y negativa. Entonces tenemos un Congreso que ha ido de caída con toda la experiencia que dicen tener. Además, el jefe del gabinete señaló que es necesario cambiar a la bicameralidad para tener un Congreso que sea representativo por regiones y que sea reflexivo. No ahora una fábrica de leyes que la mayor parte no son de tanta calidad o de tanta urgencia para el país. Entonces es un Senado que sirva como filtro para ver más la calidad de leyes. Invocó a la población a quedarse tranquila porque los cambios planteados y el referéndum van a darse de todas maneras.